El pasado que quiero una de las marcas que yo quisiera ¡Ey mi perna! ¡Tú no me traen otro poco! ¡Te tranquiliza, niño! ¡Saludos de Ciara, Marisa! ¡Una chica hermosa que está por ahí! ¡También a la muñeca Rey Chico de aquí! ¡A ver, sí! ¡La teoría hay que usted tiene que ver con la linda de esta linda! ¡Vamos a ver cuando salen a la celda principal! ¡A ver, sí! ¡A ver, sí! ¡Venga, venga! ¡Ay! ¡Qué es esto! ¡Eh, qué es! ¡Eh, qué es! ¡A ver, sí! ¡Esta Marisa va a la primera posición! ¡A ver, sí! ¡A ver, sí! ¡Ay! ¡Andrea Carlesi, a ver! ¡Ay, Carlos Richelope! ¡Venga, la segunda posición! ¡A ver, sí, no! ¡ THIS IS GOVERN soldier! ¡A ver, sí, y no! ¡Tracia la jurado! cariñosamente en las almas y le dice que tira por tanto que alguien decía pero no puede que le hagan con los aplausos y tira ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Hasta el gran David! ¡Se ha ido el miedo y la fría! ¡Se ha ido el miedo y la fría! ¡Esto es, pero nuevamente, la posibilidad almas y la fría! ¡Esto es, pero nuevamente, la posibilidad almas y la fría! ¡Esto es, pero nuevamente! ¡Se le pega! ¡Se le pega el barro! ¡Está solito en la primera posición! ¡El barro! ¡Se quiere pasar así! ¡Ahora pasa! ¡Se va a pasar! ¡Se va a pasar por lo que tiene que irnos! ¡Esto es, pero nuevamente, la fría! ¡Se va a pasar a la tercera posición! ¡Se puede llegar a la fría! ¡Se puede llegar a la fría! ¡Esto es, pero nuevamente! ¡Hacia acá! ¡Qué lindo! ¡Esto es, pero nuevamente! ¡Viene por la parte de abajo, sentira! ¡Tardo, nuevamente! ¡Ahora pasa! ¡Y se quedó! ¡Ay, sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!